¿Qué tal amigos de DM Deportes? Estamos nuevamente aquí en Canal M Recuerden seguirnos en las redes sociales, ¿no? En Facebook que les aparece aquí abajo Y en Twitter en arroba canal M También entren por favor a tu canal M.TV para que vean pues toda la serie de programas que ofrece este extraordinario canal Por supuesto, DM Deportes, Udito DM Deportes es el mejor, ¿eh? Claro que sí Bueno, nos pueden seguir también a través de nuestras redes sociales personales Mi Twitter es arroba Riverol13 y aquí al joven Arroba Hugo RD Por favor síganos y por ahí mándenos todos sus comentarios Si quieren que toquemos algún tema, si están de acuerdo, si no están de acuerdo Si les gusta el programa o que creen que lo podríamos mejorar Estaríamos muy contentos de estar recibiendo todos sus comentarios Porque al final, bueno, pues este espacio es su espacio Regresando a materia deportiva Se llevó a cabo este fin de semana el Abierto Panamericano de Taekwondo en Querétaro Y pues bueno, el equipo mexicano tuvo una extraordinaria actuación Justamente el último día de participación Damián Villa y César Rodríguez conquistaron la medalla de oro En la categoría de 58 y 54 kilos respectivamente Y por otro lado, también en el último día de competencia En la categoría de menos de 69 kilogramos Idulio Islas se colgó la medalla de plata Desafortunadamente perdió la final frente al estadounidense Terence Jennings Pero bueno, al final México cierra su participación en esta edición de los Juegos Panamericanos de Taekwondo Con 10 precias de oro, 10 de plata y 14 de bronce O sea, una actuación realmente destacable, digna de mencionar Una felicitación muy grande porque se ha hecho un buen trabajo con los taekwondoines mexicanos Y pues ahí están los resultados que lo avalan Así es que muchas felicidades, DM Deportes les manda un abrazo enorme Y pues que sigan los triunfos Sí, después de que albergamos en Puebla por primera vez un campeonato mundial de taekwondo Viene este abierto Panamericano con buenos resultados Enhorabuena para la Federación Taekwondoín Mexicana Y bueno, ahora pasando a asuntos de las grandes ligas El día domingo, hace dos días, se llevó a cabo un homenaje espectacular Y esencial y aparte, ¿cuál es la palabra? Emotivo Emotivo, pero justo, digamos Era necesario un homenaje de este tipo para el lanzador panameño Mariano Rivera Que después de, con 42 años de edad, se retira ya de las grandes ligas 18 temporadas estuvo con los Yankees Este panameño apaga las luces y vámonos Apodado de esta forma este pitcher de los Yankees Que sin duda será recordado de por vida por toda la afición neoyorquina Y también mencionar que es el único jugador que se retira en activo Y que se le retira la playera en activo Es decir, el número 42, los aficionados de los Yankees bien lo saben Ya se retiró por Jackie Robinson hace ya obviamente unos años Pero ahora se retira también por Mariano Rivera Y es la primera vez que se le retira el dorsal, digamos Bueno, allá le... ¿cuál es la palabra? ¿Cómo le dicen a los...? Pero se me fue la palabra, ¿cómo le dicen a las playeras de béisbol? No le dicen dorsal, le dicen... Bueno, la vestimenta total El número 42 se le retira a Mariano Rivera Por primera vez a un jugador que todavía está lanzando Porque hay que recordar que la temporada regular Acaba el 29 de septiembre de este mes Pero fue un homenaje sumamente emotivo para Mariano Rivera En el que también estuvo Metallica Esta banda de Estados Unidos excepcional Si les gusta mucho la música En el que estuvo tocando Y se le entregó a Mariano Rivera un guante de vidrio Que también le da honor Y a todas luces lo que merece Mariano Rivera Enhorabuena para Mariano Rivera Que también es el lanzador que tiene más salvamentos en postemporada Curiosamente con el número de su playera, 42 Ah, qué curioso ese dato, no me lo sabía Agujito, muy bueno, eh Y pues bueno, mencionar nada más rápidamente Que fue seleccionado 13 veces para el Juego de las Estrellas Debutó en 1995 Y dos años después Pues ya había asumido el cargo El cargo de cerrador del equipo Y conquistó 5 campeonatos de series mundiales O sea que más que merecido, como bien lo dice aquí Hugo Y pues bueno, felicitaciones también para Mariano Rivera Y todavía, todavía lo podemos ver Lo que resta de la temporada Sí, y solo para acabar el asunto de grandes ligas Ya acaba, como bien lo dije, el 29 de septiembre La temporada regular Los Bravos de Atlanta ya aseguraron su división También los Dodgers de Los Ángeles ya aseguraron su división Ahí tenemos también a los Boston Red Sox Que ya también aseguraron su división Y ya poco a poco se va armando la postemporada de los playoffs Pero también la lucha por los Comodines Está al rojo vivo Están los Piratas de Pittsburgh Los rojos de Cincinnati Es decir, no se pierdan estos últimos partidos de grandes ligas Porque va a ser un cierre espectacular Especialmente por los Comodines Que luchan por esos cuatro lugares Dos de la Liga Americana Y dos de la Liga Nacional Veremos qué pasa en este cierre de temporada regular Así es, y por supuesto ya lo estaremos comentando aquí En DM Deportes Pasamos a una noticia no tan agradable Son malas noticias en materia tenística Y sobre todo para el tenista escocés Y actual número tres del mundo Andy Murray Porque bueno, lamentablemente Estas molestias que venía arrastrando Ya desde hace unos meses para acá Que se acrecentaron a partir de mayo Cuando el tenista escocés Tuvo que retirarse del Masters 1000 de Roma Pues bueno, lamentablemente Ya no hay más que hacer Se tiene que someter a una cirugía De hecho ya se le practicó el día de ayer Y pues bueno, con esto se trata de solucionar Y de poner fin a este dolor Que pues se le vio o no Se le vio en el abierto de los Estados Unidos Cómo es que sí le afecta en su rendimiento Día con día Y pues bueno, esto implica que Andy Murray se perderá El resto de la temporada No va a poder jugar el torneo de maestros Al que solamente acuden los ocho mejores jugadores De la temporada Que se lleva a cabo en Londres Del 4 al 11 de noviembre Pero bueno, todo esto lo hace Como pensando en que A principios de la próxima temporada Es decir, ya para el abierto de Australia Puede estar en perfectas y excelentes condiciones Como para retomar la competencia Al máximo nivel Entonces, pues suerte en una recuperación Como es siempre complicada Sobre todo cuando es de columna Tienen que mantener reposo durante varios días Y después, bueno, pues empezar poco a poco Con diferentes cargas de trabajo Como para poder ir retomando Primero el estado de salud Y después el estado físico Que le permite estar a la altura De los mejores jugadores del mundo Sí, a pesar de que Como bien lo dices Se va a perder el Masters de Londres Me parece que es una decisión Lógica y correcta Toma los pasos Por decirlo de alguna forma De Rafael Nadal Que todos vimos lo que hizo En esta temporada 2013 Monstruosa la actuación De Rafael Nadal este año Y Andy Murray Quiere seguir esos pasos Prefiere perderse Lo que resta de esta temporada Pero regresar Como bien lo dices Para el abierto de Australia El primer abierto del siguiente año Del 2014 En óptimas condiciones físicas Y por ende Con buenos resultados Así es Totalmente de acuerdo Y pues bueno Ya lo último Que nos queda Para platicar con ustedes Amigos El día de hoy Es pues el gran premio De Singapur Que se corrió Pues bueno El pasado fin de semana Actividad de la Fórmula 1 Nuevamente Sebastián Betel Logra la cima del podio Y el resto Bueno pues lo completó Fernando Alonso Y Kimi Raikkonen Checo Pérez Que no tuvo una buena calificación Arrancó desde la decimocuarta posición Y finalmente bueno Pues se mete hasta la novena Mientras que bueno Por otro lado Esteban Gutiérrez Quien hizo Por primera vez en la historia Un top ten En cuestión de arranque Porque finalmente bueno Pues consiguió llegar A la tercera ronda De calificación Logró Una buena carrera Y al final Las últimas vueltas Empezó Como que ya no aguantó El coche Ese nivel de competencia Ese ritmo Y cayó hasta el decimotercer sitio Si Sebastián Betel Que va que vuela Para su tetracampeonato En la Fórmula 1 Le sigue Fernando Alonso En los puntos Pero está muy muy lejos Del español De la escudería Ferrari Sebastián Betel Para ponérselos así Amigos de DM Deportes Podría no correr Las siguientes tres carreras De la temporada Y seguiría en primer lugar Impresionante el ritmo Que ha tenido este Este piloto alemán De la escudería De Red Bull Por su parte Mark Webber Terminó No figuró en el top ten Esta vez acabó En el décimo cuarto lugar Y también el Checo Pérez Como bien lo dices En noveno lugar Me parece Que fue una Carrera buena Por decirlo de alguna forma Porque inició en el décimo cuarto Y pudo rescatar Ya un poco más de un punto ¿No? Que era lo que venía Siempre rescatando El décimo lugar Era el lugar del Checo Pérez Aunque las últimas carreras Había quedado en el undécimo Y dodécimo Y Esteban Gutiérrez Que sigue sin sumar En esta temporada Que será de aprendizaje Sin duda alguna Y bueno Así está la situación En el deporte De la Fórmula 1 Así es amigos Pues hemos llegado Al final del programa Un placer Como siempre Haber estado con ustedes Con toda la información deportiva María Fernanda Riverol Hugo Ramírez Un placer Haber estado con ustedes Esto fue DM Deportes Solamente por supuesto Para Canal M Nos vemos la próxima semana Amigos El próximo martes Estaremos con ustedes Para la actualidad Del mundo del deporte No se lo pierdan Oye creo que el Checo Quedó en octavo En octavo Creo que si Te he pedido que no Bueno fíjate Mientras te digo Mientras te digo